Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos de Té Perú Deportes? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Es una fiesta de locos, porque Perú se coronó campeón mundial de surf, Romina Antonietzi Martínez. ¡Qué fiesta ayer en Punta Regla! ¿Cómo estás? ¿Y en qué momento? Momento perfecto. Ya hemos tenido una semana un poco dura, con noticias que nos llenaban de rabia, de bronca, de cólera, ¿no es cierto? Por lo que sucede en otra disciplina, en el fútbol, y tenía que ser como siempre, la tabla, el surf, la calidad, el talento peruano nuevamente, la unión de este equipo que nos da innumerables mensajes. Una vez más, nuevamente Perú se consagra campeón mundial de surf y en nuestro país. Y solo nos queda a nosotros nada más que decir muchísimas gracias por ser el mejor ejemplo en estos momentos para el deporte nacional. Y también vamos a hablar de Alianza Lima, que está puntero, con una goleada ante Cienciano. La U, que yo creo que ya le dijo chau al título del torneo, el torneo de clausura, aunque es la U, yo a la U nunca la doy por muerto. Esporting Cristal, que le mete presión. Melgar, que ganó, en fin, bastante información. Y la segunda está de Candela, la segunda con la de Arnata hoy de Muni, con un manciche, una fiesta total, el manciche lleno de manciche. Alianza Universidad, que también perdió, pero ojo, Copsol, que ya igualó en el segundo lugar a los guanoqueños. O sea, está muy buena la segunda, pero bueno, tenemos un programa cargadísimo de información. Comenzamos entonces con el título mundial de Annali Gómez y de toda la selección peronada de surf. Logra subir y bajar con mayor... Estás viendo estas imágenes, Romy. Esto fue en la categoría, perdón, en la loja cap. Que también ocupamos el primer lugar, ¿no? Ahí también recibimos la de oro. Corriendo, ¿no es cierto? Hay que recordar que estas son postas, entonces. Ahí va entrando el agua Bania. Los tablistas lo que tienen que hacer es agarrar dos olas cada uno, ¿no es cierto? Suman y después le dan la posta a su compañero. Ahí va a entrar Gabriel Villarán, que agarró dos olas extraordinarias. Con toda su enorme experiencia. Así es. Y ese corazón gigante que tiene Gabriel Villarán. Ahí está. Y es una serie que dura una hora, cada tablista corre dos olas y van sumando. Es una sumatoria total en esta aloja cap. Entonces, si cada tablista, te repito, corre dos olas, pero si termina la serie, la hora completa, y uno de los tablistas no ha completado sus dos olas, hay una resta de cinco puntos. Perú, faltando siete minutos para que acabe la serie, se coronó campeón. Ya había completado todo. Y ahora sí. Impecable. Nuestra negrita. Mira, a mí me impresionó cuando escuché unas declaraciones donde Annalie decía que después de 20 años de levantarse todos los días a las seis de la mañana para practicar este maravilloso deporte, se siente absolutamente completa. Qué alegría Annalie Gómez verdaderamente lo merecía. Annalie Gómez Gómez se corona campeón del mundo, campeón del mundo, con la última ola. Sí, por eso que ella dice que Diosito me mandó la ola. Estábamos viendo el campeonato, ¿no es cierto? Y ahí fueron a abrazarla. Pero esa última ola de Annalie, porque la ecuatoriana venía en una gran serie... ¿Perdón? La ecuatoriana varona. Varone, sí. Venía en una gran serie y hace una gran performance en esa última ola. Quedaban 40 segundos y Annalie se logra coger la última ola y Karin Sierra Alta, que nos acompañó en la transmisión, empezaba a gritar desaforado, ¡Vamos, negra! ¡Vamos, tú puedes! Parecía Ferrando, gritando la Santorín. Y nosotros nos emocionábamos y no te caigas, negrita. Y siguió con la gran maniobra y pudo conseguir, de verdad, en esa última ola, fue campeona del mundo por menos de medio punto. Impresionante. Bueno, ha sido una sumatoria de cosas, ¿no es cierto? Primero, lo volvemos a repetir, el amor de Annalie Gómez y de todo el equipo por este deporte, el amor por esta bandera, por esta camiseta, la unión, la estrategia que una vez más siguió Perú, son una serie de elementos en donde se prioriza a Perú como grupo y no a Perú con sus individualidades, ¿no es cierto? Donde muchas veces se realizan sacrificios, ahí está el papá y la mamá de la negra, Annalie Gómez. Y toda la familia, los hermanos. El hermano, ahí está, José Gómez, ¿no? Y después Perú, no nos creían los chicos, Robert Maca les decía, somos campeones por equipos. No, no, Australia está en... Porque el título por equipos era prácticamente imposible, pero que Argentina y Costa Rica hayan conseguido en masculino, primer y segundo lugar, que Perú y Ecuador, primer y segundo lugar en femenino, y además como Australia no participó de Aloha Cup porque priorizaron los temas individuales, eso no es un título. La estrategia es que una vez más, ya lo habíamos visto en el año 2010 cuando también Perú se consideró campeón, que nos funcionó muy bien el tema estratégico, ¿qué cosas vamos a sacrificar? Y te decía, individualidades y le costó a Australia, pagó justamente el precio de eso, de priorizar las actuaciones individuales y no armar una estrategia como segunda vez lo hace Perú y consigue de nuevo el título, ¿no es cierto? Así que nada más nos queda volver a felicitarlos. Realmente hay que ponernos un babero por esta selección, realmente, y aplaudir, pararnos y aplaudir.